esto es una maldita delicia entonces que tragones como están? eso vale ser colocho, tragones estoy por aquí en un parchezo te vea que belleza de sitio esta vista donde estoy se llama la boca de la ciénaga esto queda en Coveña Sucre en Colombia para que conozcan cuando quieran venir por acá a la tierra muchos me han visto haciendo videitos de comida peruana y alguna comidita colombiana que he estado haciendo por acá y que me dan ganas de probar y pues esta vez estoy por acá desde esta tierra tan linda para mostrarles algo muy bacano que he visto por aquí y son los mangos parce esto acá es la tierra del mango prácticamente entonces les voy a mostrar una belleza de sitio y una belleza de árboles que están puteados llenos de mango mientras en algunas partes del mundo ni siquiera conocen esta belleza de fruta por aquí se pierde por aquí la botan en esta época prácticamente es una basura tener mango en la casa imagínense por aquí ven mi bicicletica montando tiqui 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 literalmente en cada casa hay un palo de estos y vea pues todas las pepitas que ustedes ven ahí esas son los mangos y se pierden y se j Turning les que buscan un manguito por acá y me encontré tres una belleza en este arbolito Mira, está teteado, está lleno, lleno de mangos y en el piso, pues ni qué decir, hay un poco de podrido, si me encontré estos tres por acá, una delicia, mira, y por acá me está corriendo una agüita de uno que acabé de coger por acá, da qué delicia. Y si ustedes piensan, no sé cómo se come esto, pues se come así. Una delicia. Si estos manguitos que acá les parecen muchos, pues van a mirar este otro montón de mangos que se está perdiendo por allá. A ver, a ver, a ver, acabo de llegar a mi casa y en mi casa también hay mangos, pues van a dar cuenta de esa belleza. Entonces, parce, ¿quiere mango? Estire la mano nomás, véanlo ahí, ahí está el manguito parcero. Aquí se pierden, aquí los coges. ¿Quieres un mango? Agárralo, papi. Ese es chiquitín. Ahí hay otro más chiquitín todavía. Y acá hay otro también. Los manguitos. Y me voy a coger un mango biche. Se quedan muchos, les va a gustar este manguito biche. Aunque no está tan biche, estamos bien maduritos. Este es el mango biche. Lo voy a comer todo delante de ustedes porque es que realmente es una delicia. Y les voy a dar mucho el ganas de comer. Es un manguito, eso estoy por acá. Un manguito biche. Un manguito. Biche, un poco más verde, es ácido. Ácido. Y sabe muy rico con sal y limón y pimienta. Pero así también te lo puedes comer. Aquí antes había cortado unas cascaritas. Para que las vieran. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video de cómo encontré un montón de mangos pudriéndose. Y espero que por acá cuando vengan a estas tierras de Colombia se pegan una pasadita por Coveñas para que se coman una delicia de mangos y para que visiten esta belleza de tierra que tiene mar, tiene montaña, tiene selva y tiene unos destinos turísticos hermosos. Espero que vengan por acá a mi tierra. No es realmente la tierra donde nací, pero es una de las tierras más bonitas de Colombia para que vengan por acá. No les pague por ver el video. Espero que se suscriban si aún no se han suscrito y si es la primera vez que ven este video. Y si les gustó este video, espero que le den like. Pórtense bien. Hasta luego. Chau. Chau.